Música Queridos amigos, bienvenidos una vez más a esta vuestra casa en Vegavisión, donde vamos a contaros todo lo que nos vienen a contar otros muchos amigos para precisamente cumplir esa máxima de la comunicación, que es entretener, que es informar, lo posible divertir y yo me atrevería a añadir algo más y a contagiar. Contagiar espíritu positivo. Ya sabéis que dentro de toda nuestra caja de sorpresas semanal vamos trayendo temas, cuestiones y protagonistas que traten precisamente cosas que nos tocan directamente. El deporte, la vida sana, el ocio, el arte, los espectáculos. Y yo quería empezar este programa hoy porque así lo he prometido. Esta mañana, veis que me estoy remangando, ¿no? Vale, es que estoy enseñando esta pulserita. Bueno, esta pulserita es una cosa que me ha pasado esta mañana, que es que vinieron unos muchachos y me dice uno, por favor, señora, y dice, ¿puede atender a mi compañero que es un chico joven de que ha venido de Canarias y va a hacerle una encuesta la primera vez? Eran portavoces de la ONG Save the Children, salvar a los niños, una ONG internacional. Entonces, bueno, por una pequeña colaboración, por escuchar dos minutos y por lo que puede ser menos del costo de una barra de pan al día, pues se puede colaborar para que criaturas puedan tener un boli, un papel y un pedazo de pan que llevarse a la boca o una tirita que ponerse en un... Y entonces dije que hoy iba a empezar el programa con la pulserita que la he traído como era en paño y así la voy a guardar. Porque los niños, los animales, ¿verdad, Domingo? Son criaturas prioritarias en nuestra atención. A parte, que si hagamos una máxima, das, recibes, siembras, recoges. Y yo creo que a nosotros no nos sobra, pero yo creo, soy de la máxima que pobre ayuda a pobre, ¿verdad? Nosotros los de la calle, bienvenido, bienvenido Domingo Agudo. Bueno, me imagino que te gustan los niños. ¿Tienes niños también? Sí, un niño, 21 meses. ¡Onda! Y no lo sabía, estás de recién papá. Pues cuando eres padre se nota muchísimo más esa fragilidad que tienen las criaturas y la dependencia total de los adultos para que les hagamos todo y les demos la vida. Hay una dependencia filopaternal impresionante desde el momento que naces y yo creo que con el paso del tiempo vas asumiendo una responsabilidad sobre un pequeño que debes educar y debes darle todo. Y es recíproco también, él también te da todo el cariño y desde que abre el ojo por la mañana hasta que duerme pues es lo mejor que te puede pasar. Pues desde luego que la relación con la infancia y con los niños y comprometerse con sus necesidades es una de las cosas más bonitas del mundo. Y comprometerse también con distintos segmentos sociales que pueden tener prioridades o necesidades es algo que contempla el mundo de la actividad física y de la actividad deportiva a nivel social desde hace mucho tiempo. Domingo Agudo es el director técnico de una carrera que va a ser la 11 edición en Bezana el próximo día 15 de octubre, como os estoy enseñando. Es una carrera de la mujer porque la mujer aquí puede correr todo el mundo. Sí, en esta edición está permitido, en esta decimoprimera edición está permitido correr tanto a mujeres como a hombres, niños y niñas por supuesto y es una carrera que hacemos en favor de una asociación que es Ambucan para la lucha contra el cáncer de mama. Ya que el día 19 de octubre celebramos el día del cáncer de mama pues evidentemente hacemos ya esta carrera de forma periódica año a año y Santa Cruz de Bezana es quien acoge esta edición de la... bueno, lleva desde su principio acogiendo esta edición de la carrera de la mujer. Bueno, es una... realmente es una actividad deportiva una actividad física muy social se ha puesto de moda en muchísimas capitales de España es muy bonito unirse por una causa tan importante como es la salud y frente a una enfermedad tan implacable con las familias y los seres humanos como es el cáncer de cualquier tipo, en especial las mujeres en este caso el cáncer de mama. Domingo Agudo tiene amplia y vasta experiencia en el mundo de los temas deportivos porque, bueno, acabas de venir de Leibana donde el sábado pasado se celebró la Jubilar Bike con la presencia de Miguel Indurain corristeis, subisteis, bajasteis por todas las montañas de Leibana que es todo, sube, baja, sube, baja Sí, la verdad que los participantes 500 tomaron la salida y la verdad que muy satisfechos como se desarrolló todo a nivel organizativo, muy contentos y ya estamos preparando la edición, la tercera edición de la lebanía de Huilar Bike y la verdad que este año tuvimos un embajador de gran renombre y gran repercusión como Miguel Indurain y, bueno, queremos saber si Miguel continúa con nuestro objetivo y con nuestro proyecto y puede ser un mejor embajado de Leibana 2017 ¿Cómo no? Aparte que el año que viene es el 2017 o sea que todo lo que se lleve a cabo va a tener que estar, va a tener que estar en el bueno, va a tener, no, va a estar sin tener va a estar en el ojo del huracán, en el punto de mira Sport Public es tu empresa bueno, pues además de la Huilar Bike organizáis también la Vuelta Ciclista Cantabria la Media Maratón de Santander en este caso esta Carrera de la Mujer en la que nos vamos a concentrar ahora mismo a ver, corre o camina o sea, tu ritmo va a ser tu ritmo porque hay mucha gente que le gusta acompañar son tres kilómetros, ¿verdad? Sí, tres kilómetros o sea, que eso los puede caminar cualquiera fíjense que hasta yo los camino entonces, de lo que se trata de batir un récord de participación para que haya muchas personas que con su presencia física animen y den un cuerpo a la prueba y con ese euro de donativo que le sobra a todo el mundo y que no es para pagarle a Lola Flores si cada español me diera una peseta para sus deudas con Hacienda sino que es algo todavía muchísimo más loable que es ayudar a la asociación AMUCAN que siempre todo a la ayuda y todo el dinero es poco Pues sí, la verdad es una marcha no competitiva como bien has explicado son 3.000 metros, 3 kilómetros donde el año pasado tomaron parte 2.400 participantes casi el 98% eran mujeres y este año hemos abierto la posibilidad a que tanto hombres como niños participen y se lo dicen en este tipo de evento con esta patología que es la lucha contra el cáncer de mama llevamos desde la edición tercera o cuarta colaborando con una asociación que es AMUCAN que es una asociación afincada en Cantabria de mujeres que luchan contra el cáncer de mama desde el nivel psicológico a ayudar a todas aquellas mujeres que tienen este tipo de patología y sin duda por eso no hay dorsales no hay una inscripción porque muchos nos están preguntando cómo realizar la inscripción no hay inscripción no hay dorsales pero sí que con la presencia a partir de las tres y media donde pueden retirar ya las camisas y colaborar camisetas rosas porque la verdad que queremos formar esa marea rosa que el año pasado inundó las calles de Bezana y era un auténtico lojo el verlo hoy ha sido la presentación de la prueba en el gobierno regional de Cantabria hemos contado con la vicepresidenta con el alcalde Pablo Zuluaga y bueno pues todos han recalcado la importancia de tomar parte en ese tipo de prueba que es solidaria con esta asociación y sin embargo pues una forma saludable de hacer también deporte ahora más que nunca yo creo que hay que tener una presencia masiva y física de cara a cara en todo tipo de eventos que reclamen compromiso social para demostrar que somos gente somos personas humanas que estamos en la calle que aquí es que es imposible no encontrar a nadie que si no es por primera vía directa o vía indirecta esté relacionado absolutamente con estas cuestiones hablas del gobierno de Cantabria ha colaborado el gobierno a través de la consejería de dos consejerías ¿no? Sí ha colaborado a través de la consejería de vicepresidencia o de vicepresidencia y de la mujer y también colabora en la consejería de educación cultura de cultura educación y deporte y bueno pues son los dos estamentos más fuertes que colaboran con esta con esta con esta iniciativa con esta marcha aparte del ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana que es el perfecto para que esta prueba se desarrolle después tenemos una serie de colaboradores como puede ser nuestra empresa bienestar bienestar centros bienestar de mortera Infiesport Coca-Cola el dromedario Liberbank que también se suma este año al proyecto nuestro amigo Martin Quest Martin Quest efectivamente que es el que ha hecho las camisas rosa-palo que son las que van a inundar las calles de Bezana que siempre hay que agradecerle esa colaboración que tiene con el mundo del deporte que como es este hombre todo corazón no dice que no a nada Liberbank BM tu empresa es por público el propio diario montañés Martin Quest Infiesport bienestar como nos decías Serafina Cosafina Sobaos Pasiegos que da muy buena energía Café Dromedario que da mucha energía también el centro de estudios de la salud y Coca-Cola que tampoco puede faltar en sumarse a todos estos eventos de carácter social hablamos de Bezana hay un ayuntamiento dirigido por Pablo Zuluaga Bezana tiene todo lo bueno de estar pegado a la ciudad pero al lado de la ciudad disponer de recorrido y de llegada a punto de salida y llegada para los coches que llevan a los participantes muchos serán del municipio llegarán andando pero hay mucha gente que se va a desplazar de otros lugares claro si el año pasado tuvimos la suerte de que vinieron sobre todo mucha participación alta del orquedro Arco de la Bahía aparte que no solamente las personalidades de las autoridades del ayuntamiento de Bezana participan sino que también lo hacen alcaldesas y alcaldes en este año alcaldes también que nos han confirmado su presencia que van a participar en este evento sin duda es un evento el más numeroso que se hace en Cantabria esperemos este año vamos a superar los 3.000 participantes yo creo que va a ser una fiesta auténtica la que vamos a vivir en Bezana hay actividades a lo largo de la marcha no solamente la marcha comenzamos a las 3.30 pues con la apertura del recinto con la entrega de la entrega del donativo y la gente va a recibir ese lacito el lacito la camiseta y entra en una especie de recinto que es la plaza principal del ayuntamiento de Bezana donde se van a celebrar pues una fiesta con un DJ una sesión de calentamiento después la marcha en sí una sesión de relajación y seguimos con la marcha del DJ hasta que el cuerpo nos aguante que bien claro se trata de que el evento sirva también verdad cada día los eventos deportivos bueno de hecho yo creo Domingo tú que eres especialista en esto no se concibe ya la organización de un evento deportivo que no esté convenientemente arropado y aderezado con tema fiesta bueno tema fiesta o tema congresos tema charlas tema digamos didácticos lo que sea el evento tiene a su alrededor una corona de se crean sinergias alrededor del evento tanto culturales como deportivas como musicales que yo creo que hace de cualquier tipo de evento creo que es necesario este tipo de adorno o este tipo digamos de ayuda compensatoria entre todas compañía para que todo se vea bien claro oye bueno pues que tengo que hacer me has dicho que van muchos alcaldes son tres kilómetros yo me he comprometido como se puede ir corriendo andando los puede hacer cualquiera yo he dicho que hasta yo está muy bien la distancia que sea tan asequible y la posibilidad de correr y andar porque se trata de que la gente disfrute no es un evento de competición deportiva sino de convivencia y por eso contaréis con la presencia de mucha gente que si fueran otras distancias otras categorías pues no se atrevería porque igual no llego que vergüenza no la gente lo puede hacer a su ritmo lo podemos hacer todos si se puede andar hay gente que nos ha avisado también que vaya en silla de ruedas al final la marcha en sí no es un acto competitivo es una marcha solidaria y yo creo que es una fiesta lo que intentamos buscar es que la gente sea solidaria sea consciente de una patología como es el cáncer de mama y que a raíz de eso pues que la gente se concience de que hay un problema en la calle que hoy en día como dices tú vía directa o indirectamente siempre nos va a tocar un amigo o un familiar y que está en la calle y que es una cosa muy bonita comprometerse con causas sociales porque es lo primero que yo creo que debería de saber un ser humano a la hora de sentirse precisamente humano es lo que le diferencia de los seres menos humanos o inhumanos bueno ¿a dónde tengo que ir? sé que es el sábado 15 de octubre o sea este sábado sé que es a las 5 y media ¿a dónde voy? a la plaza principal del ayuntamiento de Santa Cruz de Zana ¿qué hago? ¿a qué hora voy? 3 y media 3 y media del sábado plaza al ayuntamiento Santa Cruz de Zana ¿qué hago? cuando llegue ahí llegamos nos encontraremos una especie de vía vallada y señalizada perfectamente para que la gente que quiera entrar al recinto pues entre por una especie de carpas donde estará situada la asociación a mucancos voluntarios donde la gente entregará ese donativo mínimo un euro a partir de ahí lo que puedan bien dar lo que evidentemente y a partir de ahí pues se les entregará la camisa el donativo el lazo y demás y entrarán a participar en lo que es la carrera y las actividades que con ello conlleva a las 5 y a las 5 de la tarde comienza el primer calentamiento a las 5 y cuarto el segundo calentamiento a las 5 y media comenzamos la marcha termina a las 6 y media más o menos llegar a la última participante a su ritmo y después comenzamos pues una serie de ejercicios con vuelta a la calma relajación y con la fiesta final del DJ todo esto también a partir de las 6 y media está amenizado por el DJ con entrevistas a los políticos a participantes pero bueno buscamos la improvisación y la sorpresa también de que la gente que participa y tanto hombres como mujeres en este caso más mujeres porque sabemos que el número alto va a ser mujeres tomando parte en esta prueba pues que sean partícipes de este evento y sin olvidarnos también de ese habituamiento que van a recibir y ese boleto de sorteo para participar cuando ya terminen los ejercicios de calentamiento de perdón de vuelta a la calma en ese sorteo de magníficos regalos que tenemos preparado para ver si bueno pues la suerte toca y si alguno lleva un grato recuerdo todavía mayor de esta fiesta pues regalos para un regalo en sí mismo que es unirse a este evento tan tan maravilloso a unar esos esfuerzos en pos de una causa absolutamente justa y protegible y apoyable la carrera para la mujer es la decimoprimera edición ya de Santa Cruz de Bezana 11 años es un éxito cada año hay que superarse 3 kilómetros a partir de las 3 y media con un denotivo a partir de un euro que yo creo que lo tiene cualquiera corriendo o caminándose hay que sumarse y participarse a este evento pues muchas gracias Domingo Agudo pues por organizar y por que hay muchas cosas que hacer hay que cortar tráfico hay que poner a este hay que poner el hábito de la carrera ¿verdad? la gente ve el momento de la carrera pero ¿cuántas cosas hay detrás? hay muchas cosas detrás para los habitamientos hasta el tema de corte de carteras como bien dices y la colaboración también no solamente de las autoridades del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana sino también de los ayuntamientos colindantes con la prestación de servicios de protección civil que son los que tienen que cubrir también los cruces y demás serían unas 100 unas 100 personas 120 personas trabajando en la organización para que todo se lleve bien y claro no solamente son los 3.000 participantes que esperamos batir el récord sino que tenemos una previsión que ese sábado va a haber unas 6.000 7.000 personas en Bezana y eso lleva a una logística y una organización pues muy importante bueno yo creo que como ya habéis demostrado lo profesionales y escrupulosos que sois todo será un auténtico éxito los participantes disfrutarán convivirán y los organizadores pues después de que haya acabado todo que es cuando se respira cuando entra el último de la prueba ya están todos están todos sonos y salvo todos han llegado todo ha sido un éxito y entonces es cuando domingo se sienta y hace y los alcaldes a la hora de cenar a la hora de cenar bien salió todo bien salió todo bien todo fue un éxito que es de lo que se trata y así será pues muchísimas gracias por haber venido hasta tu casa a contárnoslo y ustedes ya saben a las 3.30 en Bezana el sábado 15 de octubre para la carrera de la mujer ¡Gracias!